Tiene un origen por allá por los años 60, 70 aproximadamente, cuando más que nada el tema de la economía circular. La bioeconomía es la economía, digamos, el desarrollo. Pensar el desarrollo, pensar no el crecimiento, sino el desarrollo económico-social desde la perspectiva basado en la biología. Y la economía circular le suma a esto otros aspectos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la termodinámica. Es decir, ¿qué tiene que ver la termodinámica, qué tiene que ver la química y la física con la economía? Bueno, la idea es que hay recursos finitos. Los recursos son finitos, eso sí es un concepto de la economía. Pero hay recursos que se van consumiendo en el tiempo y se van degradando. La idea es que el desarrollo de la economía y la ecoevolución humana en relación al medio ambiente se van a dar mejor en la medida en que los seres humanos adoptemos una actitud distinta frente al medio ambiente. No sintiéndolos los dueños, sino simplemente partes cohabitantes con el resto de los demás, habitantes del planeta. Y esa es un poco la visión, donde aquí de lo que se trata es de que los procesos, si un proceso impacta demasiado no debe ser realizado, si un proceso físico, químico, etc., biológico, que tenga que ver con el desarrollo de la economía, tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, también debe ser observado. Y todas las instancias intermedias que podrían significar la generación de residuos, etc., deben formar parte del sistema como un todo. Es decir, deben estar vistas desde el punto de vista de una función operativa dentro del modelo de producción que ellos representan. Básicamente es eso. Claro. Profesor, teniendo en cuenta su experiencia y por todo esto que nos dice, uno de pronto no cesa de ver en las noticias en los últimos días lo que ha pasado acá en el Amazonas, donde se supone que la principal causa es la deforestación y todas las consecuencias que eso trae. ¿Cómo se trata para tratar de ensamblar los principios que usted menciona de la bioeconomía, la economía circular, con lo que en definitiva después pasa en la realidad? Bueno, acá hay otra cuestión que tiene que ver también con la bioeconomía. Hay una parte de la bioeconomía que, digamos, simplemente persigue un fin de lucro, que es la, podríamos decir, cierto tipo de agriculturas intensivas. Y, bueno, cuando se llega a cierto nivel de inescrupulosidad, como parece que es lo que estamos viendo, la idea de ampliar y ampliar y aumentar las zonas cultivadas lleva a veces a la provocación de incendios, a la provocación de la deforestación para poder usarlas. El problema es que muchas veces esto termina en la producción de una zona estéril y desértica porque ya después de un cierto tiempo esas zonas pierden capacidad de contener el agua, etcétera, y terminan transformándose en zonas donde ni siquiera va a volver a crecer un árbol como el que había antes. Yo no soy un especialista en este tema, ni mucho menos, pero es un poco de lo que se habla. La idea justamente acá es ver que hay otras posibilidades que podamos ver desde la biología y que pasan más por el uso de la inteligencia, el uso del laboratorio, el uso de las nuevas tecnologías, de las convergencias tecnológicas que implica el desarrollo de las nanotecnologías, la biotecnología y la informática en conjunto para resolver problemas y adoptar nuevos modelos de desarrollo que no impliquen la destrucción del medio ambiente, sino que impliquen otras cosas.